El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. A todos ustedes les damos una cordial bienvenida a esta emisión para el fin de semana que además tiene puente festivo, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o via streaming en nuestro Facebook. Pónganse al tanto y a continuación de los hechos más recientes acontecidos aquí en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Antes queremos recordarles nuestras redes sociales. Contáctense con nosotros a través de arroba cnc Palmira y búsquenos en Facebook y en Instagram. También estamos en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar el inicio a nuestro primer segmento informativo. La Fuerza Aérea nos está trayendo de Pereira 10 ventiladores que llevaban más de 5 días parados allá y con ellos abrir 10 camas nuevas de UCI que tanto estamos necesitando. Y estamos moviendo al interior de la ciudad de unas clínicas que tenían unos ventiladores no usados a otras donde nos pueden empezar a ponerlos a funcionar. Tenemos 5 en una clínica de Cali y 7 en Tuluá que esperamos entren en funcionamiento rápidamente porque tenemos una ocupación supremamente alta. Esta mañana amanecimos con 26 personas esperando una cama de UCI. El abrir camas nos va a facilitar tener una atención más oportuna. Vale la pena recordarles a todos que la medida del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social ya de 2 metros es absolutamente indispensable para tratar de no contagiarnos de COVID. Muchas gracias. Les informamos a todos los palmiranos que estaban pendientes de recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer que ésta ya llegó a la ciudad de Palmira. Por ello se han programado dos jornadas especiales de vacunación para este viernes y también para este sábado. A continuación, todo el detalle. Con la llegada de un nuevo lote de biológicos de la farmacéutica Pfizer, en Palmira se podrá continuar con el proceso de vacunación para aquellos palmiranos que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna contra el COVID-19. Esta jornada de vacunación ha sido programada para iniciar este viernes y sábado, por lo que se le informa a la comunidad la manera en que se comenzarán a aplicar las segundas dosis de las vacunas de Pfizer. Tanto este viernes 14 como para este sábado 15 de mayo, habrá tres puntos de atención habilitados que no requieren agendamiento. El IMDR Palmira, pabellón rojo en la carrera 36 con calle 31 y el centro de convenciones tendrán atención entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Entre tanto, en la sede Palmira del SENA, la atención de usuarios que requieran su segunda dosis de Pfizer podrán acudir desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Reiteramos que en los puntos del IMDR, centros de convenciones y el SENA no es necesario agendamiento para la aplicación de la segunda dosis de Pfizer. Sin embargo, tenga presente que en las IPS donde se han venido realizando aplicaciones en pasadas oportunidades, se estarán también aplicando estas segundas dosis, con la diferencia de que en estos lugares es necesario el agendamiento o que la IPS realice el llamado para que el usuario acuda a un día y hora determinadas. Dado lo anterior, si usted recibió su primera dosis en alguna de las IPS, lo ideal es que espere el llamado de la entidad o si lo prefiere se comunique con la misma para conocer el estado de su agendamiento. Con ello puede evitar hacer filas y esperar por orden de llegada como sí ocurre en los puntos de vacunación del IMDR, centro de convenciones y SENA. Se recuerda que al momento de acudir al centro de vacunación, el adulto mayor a vacunarse por segunda vez deberá aportar su carnet de vacunación, la cédula de ciudadanía original e ir acompañado por una persona. De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, en Palmira la vacunación contra el COVID-19 ha tenido gran acogida y ha podido desarrollarse con prontitud, tanto que las cifras indican que de las 54.126 vacunas que han llegado a la ciudad, 43.355 ya fueron aplicadas, sumando primeras y segundas dosis. Y conforme con este balance, a la fecha del 13 de mayo, 13.010 palmiranos ya cuentan con su esquema completo de vacunación. El Comité Territorial Campesino invita al primer mercado campesino que se realizará aquí en el corregimiento de Potrerillo, donde varios líderes se han reunido para hacer estos eventos cada 15 días en varios corregimientos del municipio de Palmira. Es el primer mercado que vamos a llevar a cabo acá en el corregimiento de Potrerillo. Cabe anotar y resaltar que no es el único que vamos a hacer. La idea es hacer un mercado rotativo. En el día del 15 de mayo, sábado va a ser acá. Dentro de 15 días será en Tienda Nueva y a los 15 días será en otro sitio. Estamos invitando a todas las comunidades, zona rural, zona urbana, para que tengan la oportunidad de venir y comprar los productos. Son con precios muy justos. Vamos a tener en carnes pollo, carne de res, carne de cerdo. Vamos a tener muchas verduras, plátano, guineo, cilantro, cebolla larga. Y pues nos hemos llevado un gran lema, un lindo lema y es venga le damos la ñapa pues. Ese es como de campesino hacia campesino. La idea es apoyarnos todos y es la gran idea que como Comité Territorial estamos sacando. También sabemos que hay otros mercados campesinos como es en Calucé y también va a haber otro en Palmira. Entonces pues nos vamos a ver beneficiados y va a abarcar mucha población. Como lo manifestó la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Torredimiento de Portreillo, la idea es que el consumidor tenga estos productos muy frescos y lógicamente a precios moderados. Son productos, mejor dicho, de la montaña a montaña, bajados del arbolito. Son totalmente frescos y los precios son muy justos. O sea, sabemos que hay un límite también de precios en Palmira. La papa acá no, o sea, no se den la ilusión de que van a conseguir papa porque la papa está demasiadamente cara. Y pues obviamente vender un kilo por 10 mil pesos ya es una exageración. Pero también entendemos pues el tema de desplazamiento y lo que está pasando con algunos productos. O sea, lo que es papa y tomate no vamos a tener. Pero ya las demás verduras sí vamos a tener acá. Tengo entendido que esto fue un comité que ustedes armaron con comunas 13, 15 y 16. Tenemos un comité que es el Comité Organizador del Paro que se realizó el 20 de abril. De ahí quedamos como Comité Territorial Campesino. Es la unión entre varias comunas 13, 15 y 16. Y vamos a seguir motivando muchos espacios para el bienestar de todos. Invitamos a los demás líderes que de pronto en su momento no pudieron estar apoyándonos en el paro territorial campesino. Y que ahora se quieran sumar a las diferentes actividades que vamos a empezar a realizar. Los invitamos a que se acerquen. Nosotros estamos haciendo asambleas cada mes, reuniones constantes. Y la idea es lograr y buscar los beneficios para todo el territorio rural. Agradeciéndoles tres minutos para el canal CNC y para el Teleinformativo del Valle. Para finalizar hagámosle ese llamado para que venga y se deleiten con los productos del próximo sábado. Bueno, un agradecimiento muy especial al canal CNC, al Teleinformativo, a usted Rigoberto. Que sé que ha tenido un enlace constante y permanente y es de mucha ayuda lo que nos brinda todo esto. Así es que les agradecemos y los invitamos para el sábado 15 de mayo a las 6 de la mañana. Y si no han desayunado no se preocupen que también vamos a tener una sección de comidas. Bueno, esta es la información que les quería dar de primera mano. Para que este sábado 15 de mayo visiten al corregimiento de Potreillo y hagan su buen mercado de productos naturales y a bajos precios. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. ¿Cómo los bloqueos están afectando a familias enteras? Porque no acceden a la alimentación. Y el mensaje al unísono e inequívoco es el rechazo a esas vías de hecho. Porque aquí, como ustedes lo escuchaban, decían los alcaldes, queremos reactivarnos, reactivar el empleo, reactivar las oportunidades. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que el país se reactive? Es que si el país no se reactiva no genera oportunidades. Y por eso el llamado es manejemos y ventilemos las necesidades de los ciudadanos, pero el rechazo categórico a la violencia y a los bloqueos como vías de hecho. A los bloqueos como mecanismos que afectan a nuestra sociedad y al país entero. Muy interesante también lo que pudimos conversar con los alcaldes. Y es valorar profundamente el trabajo que se está haciendo en los territorios, que va a tener una inversión y que ya tiene una inversión que supera los 5 billones de pesos. Y el próximo 20 de mayo se estarán aprobando nuevos proyectos PDET. Y pudimos conversar en cómo usar estos recursos también para producir efectos positivos en la sociedad y sobre todo en la juventud. Veamos a continuación los indicadores económicos del día. Aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Y ahora es momento de ver el tronco. Gnóstico del tiempo para las próximas horas y todo este fin de semana con Puente Festivo, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Y de esta forma terminamos por lo pronto con nuestro primer segmento informativo. Hacemos una breve pausa para comerciales. Así que continúen aquí con nosotros en esta señal de CNC, el enlace de las noticias Palmira, que enseguida regresamos. ¡Gracias! Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales. La escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Acuá Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo Síguenos en Instagram Ya hay quiropráctico en Palmira Equipos traídos desde los Estados Unidos Contamos con terapias innovadoras Terapia de cupping para liberar tensiones Electroestimulación Acupuntura Masaje terapéutico Ajuste quiropráctico Liberación instrumental Brindados por los profesionales Danny Pave Quiropráctico estadounidense con 20 años de experiencia Sebastián Rengifo Mora Fisioterapeuta deportivo y TMO Agenda tu cita y aprovecha la promoción de primera visita Valoración diagnóstico y tratamiento ante 140 mil pesos Ahora 80 mil pesos Teléfono 315-515-9416 315-515-9416 Encuéntranos en el Centro Médico Popular Calle 34 esquina número 2797 Consultorios 306 y 307 Destiny Quiropráctica y fisioterapia integral Todo MED limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Somos expertos en revisión técnico-mecánica Y emisiones contaminantes de vehículos livianos Pesados y motocicletas 4 tiempos Con personal calificado Cómodas instalaciones Y un excelente servicio al cliente También te ofrecemos servicios de peritajes Toma de improntas Verificación de antecedentes Y revisiones preventivas Para cuando emprendas un viaje Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Comprometidos con tu seguridad Visítanos en la carrera 34B Número 4216 Junto a la estación de servicio de Petrobras Te esperamos Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Ofrece los mejores planes de televisión por cable Y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado Y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches O comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 Y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo La Corte Suprema de Justicia aprobó este jueves La extradición del comandante de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich Dos años después de su fuga El alto tribunal emitió su concepto de aprobación al requerimiento de extradición del gobierno de los Estados Unidos Por haber cometido el delito de narcotráfico El excomandante de las FARC, quien participó del acuerdo final de paz entre el Estado y las extintas guerrillas Y ostentó una curul en el Congreso de la República Ya cuenta con el concepto de extradición por parte del alto tribunal de ser capturado nuevamente La sala de casación penal de la Corte determinó la procedencia de la entrega del desertor armado Del acuerdo para la paz firmado por el gobierno nacional con las FARC Porque, entre otras razones, las conductas de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes Que le son imputadas en el extranjero Carecen de connotación política Indicó el máximo tribunal de la justicia ordinaria Santrich se encontraba protegido bajo el pacto de la no extradición Que se negoció en los acuerdos de paz Al ser parte de los excombatientes que se desmovilizaron Y fueron incluidos para su juzgamiento en el sistema transicional de la justicia especial para la paz Para la Corte Suprema no opera la prohibición de extradición a Jesús Santrich Debido a que la sección de apelación de la JEP Lo declaró como desertor armado del proceso de paz El 13 de septiembre de 2019 Razón por la cual perdió todos los beneficios de la justicia transicional Se desconoce su paradero El 30 de junio de 2019 Abandoné el esquema de protección derivado del acuerdo de paz Y se convirtió en prófugo de la justicia Luego de no presentarse ante la sala de instrucción de la Corte Suprema Días después se declaró en armas contra el Estado colombiano Por supuestos incumplimientos a los acuerdos Desde 2020 Ceuxis Pausías Hernández Ahora comandante del grupo disidente Nueva Marquetalia Enfrenta cargos en una corte de Nueva York Por los delitos de concierto para delinquir agravado Y tráfico de estupefacientes Los cuales habría cometido entre junio de 2017 y 2018 El Departamento de Estado de Estados Unidos Ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares Por información que lleve a su arresto Actualmente pesa en su contra Una circular roja de la Interpol Para su localización y detención En 194 países Según informó la Policía Nacional Veamos a continuación toda la actualidad deportiva La Confederación Sudamericana de Fútbol con Mebol Ratificó este jueves 13 de mayo Que la realización de la Copa América Seguirá siendo de manera conjunta Entre Colombia y Argentina Como se tenía previsto desde el principio El certamen deportivo está a solo un mes Para que inicie A pesar de los estragos causados Por la pandemia del COVID-19 Y la dura situación social Que se está viviendo en el territorio colombiano Debido a las múltiples manifestaciones Y a la crisis de orden público Se había puesto en tela de juicios Y Colombia haría parte del comité De la organización del torneo Cabe anotar que la Comebol Recibió fuertes críticas este jueves 13 de mayo Por haber permitido la realización De dos partidos de Copa Libertadores En suelo nacional En medio de las fuertes protestas El partido entre Nacional y el de Montevideo Tuvo que correrse una hora en Pereira Mientras que los jugadores del River Y su técnico se vieron afectados Por los gases lacrimógenos Que se lanzaron cerca del estadio Romelio Martínez Marlon Hurtado Pugilista Vallecaucano Quien a su regreso del Campeonato Mundial Juvenil De Boxeo en Polonia Ya se prepara para dar su mejor golpe En los primeros Juegos Panamericanos Junior Celebrados en la capital Vallecaucana A su solo 17 años Y en 5 ocasiones Luciendo los colores del uniforme Vallecaucano Se ha coronado Campeón Nacional de Boxeo En la categoría de 91 kilogramos Uno de los momentos más emocionantes Ocurrió en noviembre de 2018 Cuando ganó su primera medalla de oro En Villavicencio Fruto de la dedicación Y su empeño por el deporte Pero también como todo adolescente Este estudiante de último grado de bachillerato Se divierte y disfruta del fútbol Los videojuegos y la música Eso sin perder de vista La preparación que realiza Con el apoyo de Indervalle La gobernación del Valle del Cauca Y la Federación Colombiana de Boxeo Hoy su meta está puesta En los Panamericanos Junior Que se realizará en el departamento En el mes de noviembre Marlon asegura que cada vez que se sube al ring Tiene una mezcla de sentimientos y emociones Pero siempre tiene claro Que quiere salir vencedor Y así espera hacerlo Si Dios se lo permite En estos Juegos Juveniles La ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum presentó su renuncia al cargo Por medio de una carta Que habría hecho llegar al presidente Iván Duque En la noche del miércoles 12 de mayo Durante este miércoles La canciller desarrolló con normalidad Su agenda de trabajo Sin embargo Este fin de semana Tenía un viaje programado a Europa Con el fin de contrarrestar La imagen negativa Entre la comunidad internacional Que señala al gobierno colombiano De violar los derechos humanos En medio de los 15 días de manifestaciones Que ha vivido el país También para sostener una reunión Con Michelle Bachelet Alta comisionada para los derechos humanos De la ONU Quien había denunciado Que Colombia ha ejercido Un excesivo uso de la fuerza Durante la ola de protestas Esta agenda de trabajo Quedaría entonces suspendida Debido a que la carta de renuncia Pide hacer efectiva la dimisión De manera inmediata En la carta no se conocen Las razones de la renuncia Pero Blum dice Que en el Ministerio de Relaciones Exteriores Trabajó con dedicación y entrega Para promover y defender Los principios y valores de la democracia Le expreso mi gratitud enorme Por la confianza que me otorgó Al haberme nombrado En esta importante cartera Se lee en su carta de renuncia Esta es la segunda renuncia En el gabinete Del presidente Iván Duque En medio del paro nacional La primera fue de Alberto Carrasquilla Ministro de Hacienda Tras fracasar Con una nueva reforma tributaria Detonante de las manifestaciones Que mantienen al país en tensión Su salida se da En medio de diversos reclamos La situación que vive el país Por el paro nacional Lo ha puesto en el ojo del mundo Líderes internacionales Han pedido claridad Sobre la situación de derechos humanos Y han denunciado abusos Y excesos de fuerza Ante lo cual La Cancillería ha emitido Distintos pronunciamientos De rechazo a declaraciones externas Que no reflejan la objetividad Y buscan alimentar La polarización en el país Alberto Fernández Presidente de Argentina Aseguró que observaba Con preocupación La represión desatada Contra la manifestación En Colombia Y escribió Que instaba al gobierno Duque A que cese La singular violencia institucional Que se ha ejercido Cancillería en nombre El gobierno de Colombia Rechaza firmemente Las declaraciones Del presidente Alberto Fernández Que desconocen Que miles de colombianos Han tenido Conforme a nuestro Estado de Derecho Todas las garantías Para ejercer La protesta pacífica Fue la respuesta Del Ministerio de Relaciones Exteriores Y no será desprestigiada Por este tipo De pronunciamientos Completo Las respuestas De la Cancillería Por los abusos policiares Durante las manifestaciones Podrían haber influido En su renuncia Adriana Mejía Quien se desempeñaba Como viceministra Asumiría temporalmente La dirección Del Ministerio De Relaciones Exteriores Y con esto Terminamos Ahora con nuestro Segundo segmento Informativo Hacemos de nuevo Una pausa Para comerciales Y al regresar La parte final De esta emisión Para el fin de semana Aquí en CNC El enlace De las noticias Palmira Ya volvemos Hoy queremos decirte Gracias Porque pese a las dificultades Has estado allí Para respaldar Nuestro trabajo Gracias a tu apoyo Hemos logrado Mantener nuestra operación Y ha sido posible Llevar diariamente Agua potable A más de 96 mil Hogares palmiranos Hemos dado continuidad A nuestros programas sociales La escuela de fútbol Capacitación a mujeres Cabeza de hogar Talleres educativos Formación a líderes Programas culturales Y educativos Entre otros Gracias por tu confianza Por abrirnos las puertas De tu hogar Por pagar oportunamente Tus servicios Y por ser nuestro aliado Para seguir trabajando Por nuestra ciudad Agua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAT Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe Giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios A tu alcance Dolor de espalda Ya hay quiropráctico en Palmira Equipos traídos desde los Estados Unidos Contamos con terapias innovadoras Terapia de cupping Para liberar tensiones Electroestimulación Acupuntura Masaje terapéutico Ajuste quiropráctico Liberación instrumental Brindados por los profesionales Dani Pave Quiropráctico estadounidense Con 20 años de experiencia Sebastián Rengifo Mora Fisioterapeuta deportivo y TMO Agenda tu cita Y aprovecha la promoción De primera visita Valoración Diagnóstico y tratamiento Ante 140 mil pesos Ahora 80 mil pesos Teléfono 315-515-9416 315-515-9416 Encuéntranos en el Centro Médico Popular Calle 34 esquina Número 2797 Consultorios 306 y 307 Destiny Quiropráctica y fisioterapia integral Todo MED limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial Contamos con una atención centrada En el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo E instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Somos expertos en revisión técnico-mecánica Y emisiones contaminantes De vehículos livianos Pesados y motocicletas 4 tiempos Con personal calificado Cómodas instalaciones Y un excelente servicio al cliente También te ofrecemos servicios de peritajes Toma de improntas Verificación de antecedentes Y revisiones preventivas Para cuando emprendas un viaje Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Comprometidos con tu seguridad Visítanos en la carrera 34B Número 4216 Junto a la estación de servicio de Petrobras Te esperamos Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Ofrece los mejores planes de televisión por cable Y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado Y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches O comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 284-4272 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Y así de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión para el fin de semana Aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira A todos ustedes nuestros televidentes gracias por sintonizarnos a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones O via streaming en nuestro Facebook Recuerden que en las redes sociales ustedes encuentran estos contenidos Y además pueden establecer contacto con nosotros Búsquenos como arroba CNC Palmira Y encuentrenos en Facebook y en Instagram También búsquenos en Youtube Nosotros por lo pronto continuaremos trabajando Para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad El Valle y Colombia La invitación es para que sigan aquí en sintonía de su canal CNC Tenemos muchos más contenidos para ustedes Y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad Feliz fin de semana y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!